Amigos, amigas de Casa Radio, seguimos explorando nueva música, seguimos conociendo a más artistas, es la primera vez que voy a tener la oportunidad de entrevistarlo, es de Guatemala y sé que tiene muchas sorpresas para nosotros, así que le voy a dar la bienvenida en esta edición, en esta entrevista a Jeff G, que está con nosotros, que viene a presentarnos su más reciente tema que se llama Otra Copa. Amigo, sé que tuviste un fin de semana pues bastante movido, en una presentación muy especial, pues con algunas artistas, pero ya nos vas a contar esos detalles, bienvenido a Casa Radio, gracias por aceptar la invitación para platicar unos minutos con nosotros y contarnos acerca de tu música, ¿cómo va todo? Muchas gracias, pues bien, mira, acá acabamos de estrenar el nuevo tema que se llama Otra Copa, que lo decidimos sacar el 14 de febrero por ser la fecha especial y sentimental, y quisimos ahí reflejar un poco ahí para que los que nos escucharan, pudieran conectar un poco con el tema, y ahí vamos poco a poco estrenando el tema. Excelente, bueno, hablemos un poquito de tu historia, porque yo creo que es importante también para la gente que aún no te conoce, los que ya te seguimos pues en redes sociales y ya conocemos de tu música, pues muy bien, ¿verdad? Y hay que seguirle dando play por ahí a Otra Copa, que es el nuevo sencillo, pero hablemos un poquito de tu historia en la música, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos tus inicios, por qué la música, o pues bueno, como nos toca a muchos guatemaltecos, también a veces nos dedicamos a dos, tres cosas, pero bueno, si no hacemos lo que nos gusta también, estamos ahí como frustrados. No hay vida, entonces, cuéntame un poquito el lado musical de Jeff G, por favor, un poquito de tu historia. Gracias. Pues fíjate que mi historia de la música empieza en el 2016, cuando empezó a salir la música del trap, me empezó a llamar la atención mucho eso de hacer como freestyle y rimar y todo eso. Ok. Y en ese entonces empezaban a salir de los beats que YouTube ponía, entonces empezaba ahí como que a probar, a ver qué salía, y fue donde me empezó a gustar y dije, pues sí, tal vez sí le puedo dar el potencial que necesito. Entonces, entonces empecé a meterle ahí y se me fue dando, pero sí me costó mucho porque no tenía con qué grabar, tenía una computadora, pero era de las muy antiguas. Ok. Entonces, y yo no sabía nada de producción, simplemente ponía la pista en la compu y en un equipo ponía a sonar la pista y solo le daba con el grabador, ¿verdad? De voz y sobre escrito, era de todo. Y empecé a sacar mis temas así en YouTube, empecé a subir los temas así con mala calidad y todo, pero sí los temas me gustaban y así le fui dando hasta que me metí a un grupo de WhatsApp que tenía más artistas de bastantes países que estaban empezando y empecé a sacar temas, colaboraciones y ahí me fueron enseñando de producción. Y ya en el 2019, pues ya podía usar una interfaz de audio y empecé a usar lo que es el FL Studio y empecé ahí a grabar y todo. De ahí me costaba con los beats porque yo ya quería subir mi música de Spotify, ¿verdad? Entonces no podía porque como no tenía los derechos de autor de la pista, entonces empecé a, bueno, yo ni modo me va a tocar hacer mis beats. ¿Nuevos? Y me salió este tema de Huelve que fue el primero que lancé en el 14 de enero y dije yo, bueno, este tema lo voy a grabar profesional y ahí sí fui a un estudio y me hicieron todo el programa, me hicieron lo que es el beat, la letra y todo, porque yo fíjate que tuve un bajón en el 2019. Yo había conseguido un manager, pero resultó que me robó y más bien me bajó los ánimos, yo ya no quería seguir nada, yo decía ya no. Y borré mi canal de YouTube que tenía ahí, tenía mi cuenta de Instagram, ya la tenía bien subido todo y me tocó bajar todo porque como que me decepcioné, dije, no, no es para mí esto. Y dejé todo tirado. En el 2020 dije, bueno, voy a empezar otra vez, pero empecé a hacer tracks de electrónica. Y como ya sabía hacer los beats y todo, dije, voy a intentar electrónica. Y en Spotify tengo ahí mis, tengo como cuatro tracks de electrónica, empecé con eso. Y ahí empecé otra vez a subir de seguidores, lectores y eso. Y pues este año hice eso. Y ahorita el 14 yo quería tirar un tema, dije, yo el 14 quiero tirar un tema, pero que sea así, que pegue al corazón, va. Y se me vino la idea esa de otra copa. Y ahí empecé, así fue como se fue dando todo. Yo creo que el camino se endereza y a veces esas experiencias son muy buenas para que nosotros como ya vayamos viendo cómo realmente es el panorama, tanto en la música como en la radio, como en tantas cosas en donde pues la realidad no es tan como las ilusiones que uno tiene. Pero al final, si trabajas con constancia en el camino, también aparecen personas formidables, personas que de verdad te van a apoyar. Los medios creo que también forman parte de ese apoyo fundamental para que un artista pueda dar a conocer su música. Y bueno, vaya creando ese producto auténtico en donde pues te van a seguir tus fans porque les gusta tu música o porque al principio pues son nuestros familiares. A mí me acuerdo en la radio, los primeros que me escuchaban eran mis hermanas y de ahí nadie más. Entonces al final se va convirtiendo en una comunidad cada vez más grande y creo que este trabajo que estás haciendo es bien importante porque los medios forman parte de esa labor. Y creo que otra copa es una muy bonita oportunidad y este año creo que es mágico también para poder trabajar muchas cosas interesantes. La verdad que a mí me interesó mucho cuando pues escuché un poquito de ti. Sé que también estuviste pues recientemente en una presentación con un artista internacional que quiero que me lo cuentes ahora. Entonces esos son los pasos como para ir creciendo en una carrera y Jeff G está empezando y por eso pues estamos aquí en Cast Radio dispuestos a apoyarlo y esperando que hayan muchos proyectos. Ya te voy a preguntar hacia el futuro también que viene, pero bueno, hablemos un poquito del evento. Luego vamos a hablar si quieres de otra copa, de qué se trata exactamente el tema, cuáles son tus digamos ideales con este tema. Y bueno, ya luego también vamos a invitar a la gente para que te sigan en redes sociales y eso. Pero cuéntame un poquito del evento. Estuvo Macano recientemente en Guatemala, también pues con otro artista por acá, si me recuerdas quién es. Y bueno, estuvo por ahí bastante movido el fin de semana. ¿Cómo te fue? Cuéntame sobre eso, por favor. Fíjate que en este evento yo no pude ser telonero para abrir el concierto porque no he realizado ningún show. Entonces hablé ahí con Alan y todo y me dijo que para la próxima vamos a trabajar en eso. Pero me dijo venite y yo te lo voy a presentar y ahí te vas a tomar una foto con él y todo. Y pues así se dieron las cosas. Fui y todo. La verdad estuvo muy bueno el evento también con el artista nacional que abrió el concierto que fue Nova. Estuvo muy bueno. Y llegó Macano con otros dos cantantes, uno que es de Panamá también, que se llama JB. Y el otro que es de Walex, que es de El Salvador, pero vive en Canadá. Y total que ahí me tomé la foto y todo y los conocimos un poco. Y ahí muy bien salió todo. La verdad estuvo muy bueno. Y es algo de lo que yo no había ido ya en años, la verdad. Y no tenía la oportunidad de estar cerca. Y me imagino que te dieron como ganas de participar en eso, ¿verdad? Y eso es lo que a veces motiva, ¿verdad? Dice yo, en el siguiente quiero estar yo. No, yo cuando empezó todo esto, me voy a trabajar duro, que quiero un día estar en el escenario así. Es cierto. Y eso exactamente. Y yo creo que al preguntarte eso, eso es lo que quería percibir de ti, ¿verdad? Es ese deseo de poder llegar a crecer en la música y poder hacer cosas importantes. Sabemos de Otra Copa, si me pudieras describir en cuestión de ritmo, el tema, quién lo escribió, lo escribiste tú. Los detalles, así a profundidad de Otra Copa, que es lo que estás promocionando ahora, por favor. Fíjate que este tema se me hizo difícil porque yo ya lo tenía con el productor, pero él lo había hecho en reggaetón. Ok. Entonces, pero la gente me empezó a decir que no, que le gustaba, que cómo había quedado el pop y que querían más temas de pop. Y dije, bueno, y cabal, en eso el productor tuvo que viajar y no estaba y todo eso se me complicó. Y dije, bueno, ni modo, me toca hacerlo a mí. Y total que me puse a crearlo aquí en mi casa, creé el beat. Sí, eso fue el sábado, si no tengo más, fue como el primer sábado de febrero. Ok. Vine a trabajar temprano y dije, bueno, lo voy a hacer y empecé. Total que me tardé tal vez unas dos horas en hacerlo. Y ahí dije, me gustó el beat y dije, nada, quiero hacer la letra de una vez. Y empecé, me puse a escribir y no se me venía nada porque ya tenía rato de no hacer nada. Como te digo, había dejado tirado todo y total que le estoy metiendo ahí. Y esa misma noche lo grabé y todo. Y ya después solo lo mandé para que lo masterizaran y todo. Pero sí, la letra, el beat, todo esta vez sí fue mío. Fue, la verdad, una experiencia bien buena porque ya tenía rato de no hacer algo yo. Y ahora pues me gusta porque así como en el otro tema me preguntaban que quién fue el escritor y todo. Y yo, bueno, fue otra persona. Pero me gusta más decir, bueno, yo lo hice, fue mi inspiración, fue algo que nació, la idea todo fue de mí. Y así fue otra copa, sí la creí yo al 100. Y lo que quería yo era que acababa el 14 saliera. Lo que ya no pude, que se me complicó, fue hacer el video oficial porque era algo que yo quería. Y sí, tuvo como que sus malas porque sí, el tema como que le faltó eso. Pero más adelante se lo vamos a trabajar. Lo que pasa es que nos dio algo ahí y complicaciones, pero sí lo vamos a trabajar y para que la gente lo pueda seguir disfrutando bien. Eso es lo más importante. Y veo también pues que has cambiado tu look y todo eso. Por ahí te he estado observando en las redes sociales, así para que veas que no te estoy mintiendo. Entonces, no, no, y es importante. Yo creo que la gente siempre va a esperar algo nuevo de ti. Yo te invito de verdad que sigas ahí. Siempre van a haber complicaciones y complicaciones en todo. Pero la verdad que yo creo que viene una buena época y quienes trabajen duro y quienes lo hagan mejor van a poder ir creciendo poco a poco. Ya tienes pues un hijo, ¿verdad? Que se llama Otra Copa prácticamente, que tienes que pues darle y que cada vez lo conozca más gente y lo puedan apoyar para poder seguir creciendo en la música. La verdad que me alegra mucho platicar contigo. Me gustaría que me contaras dónde está el tema, ¿verdad? Si pues está en este canal de YouTube que volviste a abrir, en qué redes sociales te encontramos, cómo te encontramos para que la gente vaya, lo curiosee, le dé play. Y empieza a conocer un poquito de esta carrera que pues estás empezando, pero que lo estás haciendo con muchas ganas y con mucho ahínco para que la gente conozca tu música. Muchas gracias. Pues fíjate que el tema está en YouTube, están todas las plataformas, Spotify, Deezer, Amazon, todas las plataformas. También en las redes para que los van a sus historias y todo. Está disponible. En YouTube me pueden hallar como Jeff G oficial, pero está todo en mayúsculas. Ok. En Spotify Jeff G, en Facebook estoy como Jeff G Baby, en mayúsculas todo igual. Y en Instagram estoy como Jeff G, John Bajo Music ET. Ok. Ahí me pueden buscar y ahí pueden hallar mi contenido. Se los agradecería mucho. Excelente. Bueno, ahí está la invitación entonces de Jeff G para que lo busquen en las redes sociales. Le den play, por supuesto, y lo sigan en sus historias y vean ahí el cambio de look, todo lo que está haciendo en sus redes sociales. Y bueno, el tema se llama Otra Copa, apóyenlo. Y bueno, ¿algún plan, alguna noticia, alguna sorpresa ya después de este tema? ¿Viene algo nuevo o vas a empezar a hacer algún otro tema? ¿Algún plan para el futuro? Fíjate que justamente ahorita en un ratito, tal vez sea hoy o mañana. Ok. Tengo ahí una junta. Vamos a hacer un tema con un artista que no le voy a decir el nombre porque va a ser sorpresa. Ok. Es de aquí de Guatemala y vamos a trabajar ahí en un reggaetón. Y después de eso también tengo otra colaboración con un artista de Zacapa, que también vamos a hacer algo ahí. Y mi plan ahorita es hacer por lo menos un EP de unos seis temas. Ok. Para que, primero Dios, por junio, julio, o si se puede antes, ya pueda tener mi primer show. Y ahí lo vamos a estar anunciando. Pero sí se vienen bastantes temas. Viene reggaetón, se viene por ahí otro que pop. Y ahí vamos trabajando duro para que les guste y podamos seguir creciendo en esto de la música. Bueno, ya de verdad me alegra muchísimo tus planes. Vamos a estar pendientes. Ya sabes que las puertas de Cast Radio están abiertas para ti y tu música. Felicidades entonces. Amigos, apoyar entonces a Jeff T. Búsquenlo en las redes sociales. Su sencillo Otra Copa ya está disponible. Así que, amigo, lo que quieras decirle a la gente, adelante. Pues los invito a que sigan escuchando mi música. La verdad es unos temas que la letra son bastante buenas. Me voy a seguir mezclando más ritmos y todo para que les pueda seguir gustando la música. Y los invito pues a que me sigan y que si ustedes tienen algún sueño, están trabajando algo, que le den duro y no se rindan. Y como lo dijo aquí, que no, siempre viene gente que lo quiere votar a uno y te viene a decir que no, no estás hecho para eso. Pero si es lo que uno ama a hacer, hay que darle duro hasta conseguirlo. Y los espero ahí por mis redes y muchas gracias. Así es, entonces, como yo le llamo mentalidad correcta, no hay que dejarse vencer por nada. Jeff G., entonces, en Casa Radio, lo vamos a seguir apoyando. Otra Copa, su nuevo sencillo. Amigos, les espero entonces en una próxima oportunidad para seguir platicando con más artistas, más música. Y bueno, sigan apoyando, por supuesto, Casa Radio, un pretexto más para estar online. Hasta la próxima. Cuídate mucho, Jeff G. Gracias. Bye.